Muy buenas a todos, volvemos con un poquito de Sunrock Vamos a tope hoy ¿Me puedo sentar? Sí, sentarse Ahí estamos Puedes descansar en sillas o bancos para recuperar energía Poco a poco, cuanto más cómodo sea El asiento, más rápido recupera la energía ¡Ojo! Que si no lo sabía yo ¿Tú? ¡Madre mía! Vamos para afuera Un día nuevo, el último día creo que lo dejamos Que ya estuvimos desbloqueando Las minas, tenemos un nuevo encargo De hacer como un ascensor, si no recuerdo mal Y estábamos por ahí un poquillo con la cosa Así que nada, nada, hay que seguir Subiendo puestos en la tabla De clasificación para que los premios sean mejores Y vamos a ir continuando ¡Ole! Oye, ¿cómo va esto? Vale No queda... Ya, ya, claro, tranquilo, tranquilo Vamos a coger un hombre No nos pongamos nerviosos, a ver, tenemos una cartita Vamos a echarle un vistacito, a ver cómo va la cosa De Nia Mike, soy yo otra vez, entonces tu mamá Ya te reemplazó Supongo que se cansó de esperar a que volvieses a casa Y en cambio encontré una versión tuya Más inteligente, hermosa y amable Incluso estuve en tu casa ayer Ella preparó una comida enorme para todos Durante la cena estuvieron contando historias De cuando éramos jóvenes Un poco vergonzoso, si soy honesto Pero me hizo reír a pesar de todo Seguía recordándome cómo te fuiste Aunque quería... aunque quiero decir No sé, es que esté triste ni nada Dice, estalla un poco nuestras estúpidas aventuras ¿Recuerdas ese árbol Al que solíamos trepar cuando éramos jóvenes? ¿De que te caíste y todos se preocupaban por ti? Recuerdo que te perdiste una semana entera de clases Estaba tan celoso De todos modos... ¿Celoso? ¿No es celosa? Se manía, ¿no? De todos modos, el director Luo De alguna manera logró revivirlo Ha comenzado a florecer y todo Ha estado investigando últimamente Que devolverá la vida a los árboles muertos Bueno, oye, está bien El director se lo curra Te envío una foto Es realmente impresionante Sin embargo, no lo entenderías Así que solo apégate a tu edificio ¿De acuerdo? Hablamos de cosas muertas ¿Cómo se trata... ¿Cómo te trata... Es que conversación más rara, ¿eh? ¿Cómo te trata Sanro? Escuché que solía ser un oasis Pero luego la desertificación acabó con todo Traiendo tormentas de arena y sequías De hecho, es muy interesante cómo sucedió Bueno, espero que no te dejes llevar por las tormentas de arena Te conozco No hay forma de que te escondas cuando vienen Muy bien Te voy a decir algo Pero tienes que prometerme que no te reirás Aprendí a tejer el otro día Sé lo que estás pensando Pero no En realidad soy bastante bueno en eso Y dale con bueno Será buena que es niña una niña Tu mamá... ¿Será un niño? No, es una niña, ¿no? Yo tengo la esperanza de que sea una niña Tu mamá me enseñó cómo hacerlo Por cierto, me dijo que dijera que te pusieras la camiseta que te hizo De todos modos te envío una bufanda ¿Qué hice? Tienes que usarlo siempre que haya viento o algo así Puedes envolverlo alrededor de tu cabeza Como una de esas estúpidas caricaturas del viejo mundo que solías ver Cierto, ahora que empiezan a dolerme las manos Así que te dejaré de escribir No me extrañes demasiado Tu amiga por siempre niña ¿Por qué hablas como si fueses un crío? Venga va, lo tenemos Ojo, foto, quiero ver la foto Del árbol Hola ¿Acabo de perder un arma en el inventario? Sí, amigos Acabo de perder un arma en el inventario Gracias por devolvermela Fotos Enciclopedia, no Álbum de fotos Historia Ah, aquí el árbol Un árbol, ¿verdad? Solíamos trepar Nia y yo cuando éramos jóvenes Ok, 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 ok Y ya está floreciendo, ¿eh? Mira, mira, mira Lo están recuperando de verdad Y por aquí que tenemos Bueno, un montón de historias que Ah, de cuando la pesca Vale, vale, vale Estaba flipando ahora mismo, tú Estaba flipando ahora mismo Ah, mira Esto es lo del médico Ah, médico Hoy es domingo Nah, vale, vale Hoy día tranquilo de encargo Esto le falta Esto le falta energía, gente A ver Vamos a meterle tres pidecitas Y que vaya funcionando La fragua no tenemos que hacer nada Vale, entonces Eh, pusimos las nuevas máquinas Cierto es Vale, para poder conseguir cosillas Pistola de balas Por doce Bueno, estas son las balas de pistola, ¿no? Aros de caucho Remachas, tuberías Vale, tuberías de cobre Perfecto Con cobre Ok, ok Vale, por aquí que tenemos Talas de madera Talas de rosas Piedras Todo un poquito Vale, casa de caucho Ok, ok Vale, aquí que me falta Un cojinete Y ya está Eh Cojinete Era de extracción ¿Verdad? De la máquina En plan De aquí De esto de aquí Vale Añadimos esos Y que me dé un cojinete más Y ya está Y con uno de esos Ya tendríamos de sobra Ok A ver Y aquí no se pueden hacer cojinetes, ¿no? No Vale, que son losa Mármol Todo Y en la picadora Sí que Bueno, le llaman picadora Pero bueno En realidad no es una picadora Pero bueno, en fin Está bien, está bien Vale, pues tenemos que Nos falta un cojinete Que lo tenemos aquí arriba puesto Ahí arriba Un cojinete Y el resto Pues más o menos Está todo gestionado y controlado, ¿no? Hoy es domingo Con lo cual Podemos ir a conseguir Más materiales De hecho Podemos ir a conseguir Más cobre Venga Echate este por aquí Vale Ahí lo tenemos Los domingos no se solía coger en cargo Así que no hay problema en eso Vale, gente Me he venido a las ruinas Por dos motivos Uno Para coger Mucho mineral de cobre Que por cierto Salir de las ruinas Hacer fotos Guardado rápido No, no, no No quiero Personaje, ¿no? Inventario Eso sí Claro, claro Es que estaba diciéndome yo Algo no me cuadraba Algo no me cuadraba Y ahora sí Ahora sí La historia es llevarnos Mucho cobre Vale Y si podemos Avanzar un poquito más De zona Que avanzar de zona Será por aquí Vale Ok Mira Y estaño Perfecto El estaño también Nos venía muy bien Venga Dale, dale, dale Dale al estaño Dale al estaño Perfecto, perfecto Venga Vamos a salir de aquí Con estaño Muchos Muchos discos Que me interesan también Los discos Bueno, acabo de salir de la mina Y bueno Nos hemos llevado cosillas Tenemos aquí Fire Que son seis Que bueno No sé muy bien Que será Pero bueno Y tenemos Esto que es Modelo de ADN Pieza 2 Nos hemos llevado ahí cosillas 33 discos Gente Así que tenemos que ir A que nos investiguen Más cosillas De hecho Ya investigamos Dos máquinas Pero yo creo que Con 33 discos Ya Podemos investigar Algo decente Mira Y si no queda Loco Que envidia Que envidioso Venga Vamos Tanque de agua No queda agua Vamos a tener que ir A comprar más agua Tanque de agua No queda agua Hay que ir a comprar Más agua Vamos a ver si puedo Fabricar alguna Con un poco de suerte Pero voy a tener que ir A comprar agua A ver Puedo fabricar Agua lo primero El tema del agua Va a ser Un recurso Interesante Va a ser Un recurso Interesante Ajustar Quieto Ajustar Metes uno Vale 3% Vale Pues escucha El tema del agua Agüita con ello Vale Tengo cuatro jinetes más Con lo cual ya podemos Rellenar esto Efectivamente Tómalo Level up Muy bien Subimos de nivel Y todo Increíble Vale Si yo hacía esto así Esto me lo Coordenar todo Sí Perfecto Complemento Bufanda Vale Ya que nos ha dado la bufanda Mira Crítico más cuatro Perfecto Aquí puedo meter algo Nada nada Y escucha Puedo Teníamos guardado Vale Y una bufanda Teníamos una bufanda Esta Mira Punto de defensa Cuatro Esto se pone En el mismo lado Mi pregunta es Mi pregunta es No Vale Perfecto Ah no Te lo cambia Ah que bonito No pues Hombre a ver La que nos ha hecho Nia mucho mejor ¿No? Donde va a parar Vale Y lo metemos ahí Perfecto Vale Pues voy a dejar Esto tal que así Y nos vamos Vale Vamos a entregarle El encargo A ver si nos deja Porque seguramente Este en su casa Por lo que veo Ahí arriba El edificio arriba Del todo Va a estar en su casa No se si nos va a dejar Pero lo vamos a intentar Y a partir de ahí Lo vamos a ver al científico A ver si nos deja Ah bueno A lo mejor No está en su casa Vamos a subir por aquí arriba Te pillé Ay amigo Ya Encarguito Toma Que tengo un encargo Para ti Para que me lo pagues 1253 monedas Vamos a ir a comprar agua Con eso ahora mismo Antes de que se me olvide Buenísima Buenísima Vale Y nos ha dado la recompensa Obtenida 5 medallitas De esas Vamos bien Gente Vamos bien Que va a ser aquí Si 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 El tema del agua Va a ser aquí Vale A 51 El precio está adecuado Vale gente El precio está bien Ahí en plan Oye por cierto Tengo esto aquí en medio Un segundito Me vuelve esta imagen del juego Gracias crack Es un grande Agua Gente Vamos a comprar Agua Nos llevamos los 5 Si 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 Compramos otros 5 No 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 Me he llevado 5 ya Me he gastado bastante Tenemos todavía 3.000 Va bene Va bene de momento Voy a subir por aquí arriba La puerta de By the stairs Me parece que aquí Vale ok Vale pues vamos a ir ahora A la zona Ya tenemos agua Para meter donde Donde lo nuestro Esto no es la puerta De nada No Todavía nada Hay muchas cosas cerradas Eh Poquito a poco No las irán desbloqueando Ya lo veréis Aquí está El centro Perfecto Hasta que me aprenda Un poquito Bien Como van Las callejuelas Y demás Pero bueno Poco a poco Poco a poco Gente Poco a poco Bueno a ver Teníamos 33 discos No he mirado Si podíamos coger No puedo investigar Si no está él Claro Yo hablo con él Y no está Pues no puedo investigar Ha sido buena esta Ha sido buena esta Que he perdido de tiempo Tú Bueno al menos Vamos a comprar el agua Bueno pues Es que no sé Donde estará No sé donde estará Pero bueno Vamos Vamos a volver a casa Vamos a meter el agua Y vamos a ver Que hacemos por el pueblo Porque hoy es domingo Y está la cosa un poco relajada Bueno me he vuelto a casa Y vamos a meter el agua Como he dicho Antes de que sea más tarde Vamos a ajustar aquí Vamos a meter Todo el agua Un 86% De agua Ahora Si Ya podemos aquí construir Y hacer cositas Sin ningún tipo de problema Bueno tenemos el El planteamiento este Del escenario Que claro Vamos a echarle un vistacillo A ver Tenemos que hacer Vale el reciclador Losas de piedra Venga Pues ahora que tenemos La maquinaria Procesador Picadora Bueno ese procesador Ponía el reciclador Pero losas de piedra Hay que hacer 8 Y para eso necesito Ladrillos Los ladrillos Los hacíamos aquí ¿Verdad? Vale Y los ladrillos Necesito piedra Tenemos un montón Vale Lo máximo son 10 Pues ahora A fabricar 10 minutos Tenemos 12 de tiempo Le podemos añadir Un par de piedras más Vale Bien Vale Por un lado Tenemos haciendo Los ladrillos Para procesar Todas las piedras Estas Aquí Vete haciendo una foca Porque como esto va con tiempo Gente Esto requiere energía Venga No puedo meterle Piedras Está a tope de energía Ah si Está a tope de energía Vale Y aquí igual Está a tope de energía Vale Perfecto Entonces A ver ¿Qué más? Más pasos a procesar Tablones Tablas de madera Vale Tablas de madera Que se hacen en el procesador Madre mía Vamos a necesitar más procesadores Y aquí Que bueno Pues Necesito Madera Vale Pues hay que recoger Maderita Gente Maderita Está la buena Está la buena Y por cierto Me gustaría mejorar El hacha Necesito una herramienta mejor Claro Es que Me gustaría Uy Coge un gusanito Que luego para la pesca Viene bien Uy Hacer tal Todo con la tecla Increíble Vale Tengo un punto de Relaciones Ah mira Me ha subido un puntito De conocimiento De actividades sociales Conocimiento de socialización Aumenta el 10% de apariencia De conocimiento social Lo tenía Vecinos del día a día Vale Esto me gusta Que en el día a día Nos den un poquito más De experiencia Vale Vamos a guardar Todo el asunto Vale Y vamos a mirar Que no tengamos Bien las medallas Las vamos a poner aquí Tengo un popurria Ahora mismo De historias Que flipas Pero bueno Ya ordenaré Un día de estos Ya ordenaré Todo Días en serio En serio Un día de estos Y para mejorar Las armas En plan El hacha Claro Es que Necesito cositas Para mejorar Las herramientas Pero bueno Voy a intentar Mejorar el hacha También Pero vale 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 Madera A ver Aquí nos hacía Palo de madera No Era aquí también Los tablones de madera Habíamos dicho Sí Vale 16 de 15 Esto me imagino Que no puedo añadirlo Vale Ok Bueno Pues yo creo que va a ser Un buen momento Para irnos a dormir Porque aquí tengo Tablas de madera Las varillas de bronce Que por cierto Vale Las varillas de bronce Fragua Tal 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 Reciclador La picadora Aquí no se hacen No No Correcto Así vamos aprendiendo Un poquito todo Aquí también Uy He pillado He pillado las cosas de pillar Vale Aquí Aquí sí que se fabrican Perfecto Y puedo fabricar 10 Porque necesito Mineral de cobre Que es lo que hemos cogido hoy Y un poquito de estaño Que he llegado a coger hoy también Con lo cual Nos viene fantástico Para poder hacer Las varillas de bronce Ok Ok Lo que pasa es que esto está haciendo Los ladrillos Vale Pues va a ser un buen momento Para irse a dormir Tranquilamente Uno Dos Tres A ver Es muy lento Esta silla es Es meme Entonces es Es muy lenta Pero Pero está bien Está bien Saber que te sientas un ratito Y ahí va la cosa Vale Vamos a dormir Vamos a pasar al día siguiente Ok Día nuevo Ojo Hoy es mi cumpleaños Tú Pero bueno Increíble Felicitarme Por favor Nuestro cumpleaños Que grande Bueno pues a lo mejor El capítulo 10 Dura un poquito más Solo por el hecho De ser nuestro cumpleaños Ya que el día anterior Ha sido como un poquito Eh De coge aquello Da esto Compra aquello Vuelve y tal No tengo Nadie venía No Vale Hoy es nuestro cumpleaños Gente Yupi Vamos a poner un encargo Por cierto Vamos a celebrarlo Cogiendo un encargo Gente Porque es nuestro cumpleaños Y vamos a elegir encargo Así es la vida Gente Así es la vida Aún no nos conoce nadie Por eso no nos van a felicitar Pero Así es la vida Por favor Mantenerme el pueblo limpio Hombre Para algo que es nuestro Venga Ahí estamos Comercio Venga A ver Oh Ya está aquí mía liándola A ver mía Déjame ver Echar un vistazo Uy lanza de piedra Dos 310 419 633 Dos de estas Pues escucha Los toldos básicos Si que podríamos hacerlos Eh Llévate esta Me lleva la de los toldos ¿Qué pasa mía? Hoy es mi cumple Me han dicho Que antes he pasado Un montón de trenes Por Sunrock A diario Pero cuando llegué Yo El siguiente tren que llegó Fue el tuyo De hecho Vale Pues que sepas Que es mi cumple ¿Cómo vamos? Eh La estamos alcanzando La estamos alcanzando Gente Cabezón One Qué bonito nombre Ojo Nia está alcanzando Al cabezón Poco se habla de eso Que le tiene a tiro Y nosotros ya nos estamos Acercando mucho Mucho a Nia Ay Nia Nia Que te vamos a alcanzar Venga Eh Ki Ya estoy aquí Que ayer no estabas Eh bandido Estás ocupado Lo sé Pero vamos a hacer Cosas de investigaciones A ver Por un lado Tenemos ya toda la fila De arriba Hecha Ya conseguimos Generador A ver Con el recolector De rocío Nos dan el generador Que es esto Genera potencia A base de quemar Casi cualquier cosa A ver Que nos genere potencia Significa que hacemos Todo como modo eléctrico Y pasamos de gastar agua A gastar Electricidad La cuestión A ver Nos viene muy bien Pero claro Pero claro El reciclador Mejorado La refinería Diciendo que puede Clasificar piedras preciosas A partir de piedras En bruto Y en encontrar gemas Vale Y por aquí Que tenemos A ver Tenemos El desecador Artefacto de siata carne Comentiendo un capricho delicioso Vale Esto es para comida Y la refinadora Que la tenemos aquí apartado Una máquina que permite Incrementar la calidad De artículos ya fabricados Vale Pero no sé hasta que punto Nos viene bien Eso ahora mismo Máquina forjadora Claro Es que hay tantas cosas Que no sé cuál Coser y procesar telas Joyería Y esto está bloqueado Venga Vamos a poner el desecador este Vamos a ir con algo sencillito Venga Vamos a investigar esto Acelerar Termina en 18 Termina en 6 En 6 Será 6 horas 6 días Acelerar 2 días Vale O sea que Esto Esto tarda 3 días Si me gasto 6 Si me gasto 18 discos Me lo hace Me quita 2 días Pero no No hace falta Eh Dale ahí 3 días Tranquilo No puedo poner más a la B ¿Verdad? Vale Tranquilo Tranquilo Con calma No tenemos prisa Si no nos corre nada prisa Vete Vete añadiendo cosas Poquito a poco Por cierto Tenemos que mirar A ver como Cuanto nos cuesta Ampliar Porque ya no me acuerdo Y necesitamos ampliar Ya un poquito la granja Porque se nos está quedando Pequeña Lo que viene es el terreno A ver Y para eso Vale Aquí lo tenemos gente Ojo Que está Nia por aquí La hemos pillado Cuidado Nia Cuidado Vale Vamos a ver Volvemos aquí Y vemos a ver Que bueno Tenemos un espacio Ya bastante limitado Y nos gustaría ampliar Un poquito más La zona De acuerdo A ver que tenemos aquí Puertas Ventanas Complejos Estructuras Gallinero Puesto de montaje Bla 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 Ya lo tienes Ok Vale A ver Espera Ampliar Vale De nivel 1 Ampliar a tu patio Vale Vale O sea que el botón está aquí Ampliar Tengo 1452 Dice Ampliar tu patio Ha aumentado la bonificación máxima De tu hogar No tengo 1000 Vale Puntos de salud Vale Pagar 1000 de oro Para mejorar la casa Perfecto Y tenemos Nos suben todas las stats Que podemos acumular Vale Poniendo cosillas y tal Así que confirmamos Nos gastamos 1000 Y ampliamos un poquito El tema de la casa Vale Vale Y la siguiente ampliación Son 3000 De acuerdo Vale Vale Bueno Nos vamos Nos vamos Ya está Ya está Nos vamos De momento hemos ampliado el patio Que es lo que queríamos En el día de nuestro cumpleaños Hemos dicho Un caprichito Ampliamos el patio Y ahora ya necesitamos más pasta Gente Esto que es Tablo de información De la casa Vale O sea Esto es Aquí puedes Construir fácilmente Aquí puedes Consultar fácilmente Las propiedades Del mobiliario De tu casa Vale Esto para ponerlo En la casa Ok Tal 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 Y herramientas Vale Vale No vamos No vamos No vamos Venga Necesitamos 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 gente Hacer el encargo diario Y ya con eso Por hoy Valdría la cosa Y gestión Está ahí Vale Como gestión Vale Ok Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar esto Recuperamos Vale Vamos a poner De estos Tenemos que hacer Dos Vale Ensamblar Uh Tela áspera A lo mejor Nos hemos venido Un poco arriba Gente Palos de madera Tornillos de cobre Tela áspera Palo de madera A lo mejor Nos hemos venido Un poquito arriba Pero bueno Palo de madera Fabricar Venga Y le podemos Endiñar aquí ¿No? Vale Palos de madera Por un lado A ver Vamos a recuperar Aquí cosillas Fuera de aquí Esto está todavía En marcha ¿No? Sí No Estás quieto Hombre Ahí Es que claro Teniendo todo Tan junto Vale Si yo Tomo esto Y lo pongo Tal que aquí ¿Sigue fabricando? Sí Perfecto Vale Cogemos la fragua Eso es ¿Ves? Y esto ya Esto ya va a ser Otra historia Gente Buenísima Buenísima Esto ya te ponemos aquí Ya tenemos mucho más espacio Así Sí Así Sí Esto ya Y esto lo puedo coger ¿O no? Sí ¿Verdad? Perfecto Ahí Gracias Me he quedado Tobuget Pero Pero mira 77% de agua Bien 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 Vale 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 Entonces a ver ¿Qué podemos poner por aquí? Esto Vale Y ahora nos falta la tela Y ya estaría ¿No? Vale Nos faltaría la tela Confección de nivel 1 Cajón sastre Vale No tenemos para hacer esta tela Así que Tenemos que ir a comprarla Vale Tenemos que ir a la sastrería Ok La sastrería es esta Perfecto Y necesitamos 3 de estos Hemos dicho ¿No? 323 Vale Bueno ya Ahora estamos comprando muchas cosas Gente Ya venderemos todo 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 Y todo Y nos saldrá el dinero Apuesta Nos vamos a montar un negocio Que van a flipar ¿Y tú quién eres? Hola Mira Un saludito ¿No? Que hoy es mi cumple Grande Mira Grande Mira Vamos a jugar al fútbol Pau 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 Venga Ahí estamos Uno de madera Vamos a dar esto Vale Metemos las 3 Ok Y tomamos Vale La cuestión es Esto tengo que hacerlo Dos veces ¿Verdad? Porque el encargo Eran 2 Eh ¿Dónde miro aquí el encargo? Eh Pum El encargo 2 Tengo que poner otro Tengo que poner otro No me van a dar los recursos Sobre todo de madera Vale Tengo que comprar otros 3 entonces Palos de madera Vale Los tornillos Si me dan Palos de madera No tengo Con lo cual Hay que ir a por maderita De la buena Eh Estoy recogiendo aquí recursos Tranquilamente Y me ataca un Kinkiripium Pero bueno Kinkiripium Tú no sabes con quién estás jugando ¿No? A ver A ver A ver Kinkiripium Cuidado 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 Hacemos Hacemos la envolvente Venga va Ahora sí Aguanta Bien Le rompemos Uy Chobol Y me está atacando otro de fondo Pero bueno Que viene un pollo artificiero El Kinkiripium Este era Era tocho Eh Nivel 5 pro Vale Y esto ya Fácil Y sí Bueno 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 Se nos hace de noche Los encargos sin terminar Se nos junta todo Se nos junta todo Vale ya Después de la recolección Pues ya Maderita Tenemos al menos Nos falta comprar 3 de tela Y Y ya estaría ¿No? Sí 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 Y ya estaría Voy a dejar aquí Todas las cositas Ordenar todo Confirmamos Mira mía mía Con que poquito me quedo Tú Vale pues para terminar el encargo Nos falta la tela Que la tela ¿Cuánta pasta teníamos? ¿Cuánta pastita teníamos? Tú 329 Sí que nos daba tiempo Son las 10 de la noche Ya no nos va a dar tiempo a comprarlo Vale bueno pues Ya está Nos quedaría completar El comprar mañana la telita esta Que no se nos olvide Sin falta Y a partir de ahí Pues mira vamos a ir recogiendo Más cosillas Vamos a añadir Más piedras Que esté esto a tope Y aquí lo mismo Que seguro que está canino También Vale perfecto Y así esta noche Lo puedo dejar Funcionando tranquilamente Vale Esto ha acabado ya Y necesitamos Las tablas Solo cuatro más Cuatro Vale pues Haz las tablas estas Antes de que se nos olvide Vale Y luego ya Las losas Con los ladrillos Que salgan de aquí Pues ya estaría Vale Pues en cuanto se me termine Este Yo me voy a ir a la cama Voy a poner ladrillos ahora En diez segunditos Mientras nos despedimos Así que Espero que os haya gustado Nos vemos con más Volvemos a Sandrock Eh Hoy nuestro día de cumpleaños Y ya está Pongo los ladrillos Y nos vamos gente A ver Ladrillitos Fabricar Perfecto Hasta mañana Adiós Chao 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 Chao